Y que hoy en día, el vigésimo noveno aniversario de la Fundación de la Empresa de Servicios Especiales de Seguridad y Protección S.A., más conocido como CEPSA, se celebró en un acto político-cultural al que asistieron trabajadores y directivos de la misma, así como otros invitados. La cita sirvió para estimular a través de módulos y reconocimientos a los empleados más destacados por su labor y entrega a la asociación. Entre lauros, números culturales y emoción, festejaron otro año más de metas y deberes cumplidos, pues han logrado posicionarse como uno de los servicios preferidos del país cuando se piensa en seguridad. Desde Santiago de Cuba, Roger Sánchez y Leticia Mock para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.